Comenzamos este video mientras recorremos las calles de Culiacán. El día avanza y nuestro destino está muy lejos aún. El mapa lo tenía puesto para evitar casetas. Lo que no sabía en este momento es que esta configuración nos llevaría por caminos inesperados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por el momento vamos hacia Los Mochis, ciudad que se encuentra en el norte de Sinaloa. Para llegar podríamos haber tomado la carretera 15, pero Maps como siempre nos llevaría por muchos caminos. Desde carreteras secundarias hasta caminos entre campos de cultivo. No fue la ruta ideal, pero aún así la disfrutamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a pesar de que la idea era evitar casetas, aún así nos tocó pagar un par. No recuerdo el costo. Pero sí que no fueron muy caras, así que continuamos nuestro camino. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!